Este día 9 de marzo recordamos el nacimiento y vida de Ornette Coleman. Nació el 9 de marzo de 1930. Falleció el 11 de junio del año 2011. Ornette Coleman fue un saxofonista, trompetista, violinista y compositor estadounidense de jazz, figura fundacional de la vanguardia jazzística, con un cuarteto en el que estaba con Don Cherry. Sus innovaciones en el ámbito del free jazz fueron tan revolucionarias como controvertidas. Inspirados en sus orígenes por Charlie Parker, comenzó a tocar el saxofón alto a los 14 años y el tenor dos años después. Sus primeras experiencias musicales fueron en bandas tejanas de R&B, entre las que estaban las de Red Connors y la de Pee Wee Crichton, pero su tendencia a ser original estilísticamente le granjó hostilidades entre las audiencias y los músicos. Coleman se trasladó a Los Ángeles a comienzos de los 50, donde trabajó como técnico de ascensores mientras estudiaba libros de música. Conoció a músicos con aspiraciones similares en cuanto a la originalidad. Don Cherry, Charlie Hutton, Ed Blatwell, Bobby Bradford, Charles Moffett y Billy Tiggins. Pero no fue hasta 1958, tras numerosos intentos de tocar con los mejores músicos de Los Ángeles, en que Coleman consiguió un núcleo de artistas con los que poder tocar su música. Apareció durante un breve periodo como miembro del quintento de Paul Blay en el Hillcrest Club y grabó dos discos para Contemporary. Con la ayuda de John Lewis, Coleman y Cherry entraron en el Lennox School of Jazz en 1959 y estuvieron durante un largo periodo en el Fire Spot en Nueva York, etapa que alertó al mundo del jazz acerca de la llegada de una nueva y radical forma de hacer jazz. Desde ese mismo momento, Coleman fue calificado a partes iguales como genio y como fraude. Esto fue parte de la vida e historia de Ornette Coleman en el aniversario de su nacimiento.